¡Suscríbete al canal! Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, dímelo, si te gustó, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, dímelo, si te gustó, dímelo Me desprecia, dímelo, si te gusto, dímelo ¡Venga, qué ritmo! ¡Las lobas!